El presidente quiere una dictadura y los gringos no le van a permitir eso, y John Biden no le va a permitir eso. Entonces, dicen, ya le va a torcer el brazo a Estados Unidos, si no lo ha nombrado embajador, y le va a sacar una lista de corruptos del gobierno también a Nayib Bukele. Estados Unidos al final le va a... ¿No crees que puede pasar esto? Eso es importante, porque no debemos esperar que nadie nos venga a resolver a nosotros nuestros problemas. Solo nosotros podemos resolver nuestros problemas. Mira, Dago, pero no, Dago, pero discúlpame, pero los gringos van a dejar de estar en El Salvador, Dago. ¿Van a dejar de no meterse con nosotros? No, ellos lo necesitan. Eso estoy diciendo. Esa necesidad es objetiva y fría, y fría. Ellos necesitan eso, porque Estados Unidos hoy está peleando con las uñas. Su influencia en todo el continente. En momentos en que, en el continente, hay otras amistades, hay otras relaciones. Estados Unidos ya no controla el comercio internacional, como lo controlaba hace 20 años. Ya no. Y ya no controla la ciencia y la tecnología, como lo hacía hace 20 años. No, mira el tema de las vacunas, cómo va caminando. Entonces, hoy, con uñas y dientes, se aferra a lo que puede aferrarse. Por eso se está aferrando Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua es otra historia. Muy bien, estamos de acuerdo. Vinculemonos. Si yo fuera presidente, eso dijera. Bienvenida la ayuda. Hablemos con la gente. Lo que yo les estoy diciendo a ustedes, a que ustedes revisen su trabajo. Como lo han hecho durante décadas. Durante décadas. Y ocurre que hoy el país es más pobre que hace 20 años. Entonces, ¿quién ha fracasado? Y si nosotros somos más pobres, les vamos a seguir tirando emigrantes. Ese es el tema. Por eso es que trabajemos juntos en esto. Esto no se lo dio como gobierno. ¡Gracias!